¿Qué nos sucede en vida que últimamente ya nos miramos indiferente? Y que ese amor que hasta ayer nos juntaba, hoy el hastío ya le dio sabor a nada, dime. ¿Qué nos sucede en vida que últimamente ya discutimos? Por pequeñeces y todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Reflexionemos vida mía o nos condenaremos a vivir eternamente. Menteando amor ante la gente y a no soportarnos al vivir íntimamente. Menteando amor ante la gente y a no soportarnos al vivir íntimamente. Menteando amor ante la gente y a no soportarnos al vivir íntimamente. Saber a nada.